Están viendo Testigo Directo Continuamos con Testigo Directo Ahora les presentamos a la primera mujer piloto de la Armada Nacional Con ello se desmitifica un poco ese señalamiento de machismo en esa fuerza Ah, muchas lágrimas, tanto de sufrimiento como de felicidad le costaron a Elisabeth Santamaría para poder obtener ese título Así se lo confesó la piloto a nuestra periodista Yasmín López Veamos Esta mujer concentra la atención porque es la primera piloto de helicóptero de la Armada de Colombia Desde hoy, Elisabeth Santamaría tendrá una gran responsabilidad Garantizar la soberanía de las fronteras colombianas Salvar vidas de náufragos Participar en misiones de combate Perseguir embarcaciones ilegales Y apoyar las misiones de las tropas de infantería Pero llegar hasta aquí no fue fácil Ha sido un proceso arduo para ella, difícil Enfrentarse a casi siete meses de entrenamiento Que requiere de unos niveles altos de estudio y de destreza Pero que los pudo sacar adelante con el apoyo de sus instructores Es una persona muy importante que sacrificó mucho para estar acá Y que en su condición de primer mujer, ella sabe que el sacrificio que ella hizo no lo va a hacer nadie Yo quería ser la primera mujer Yo sabía que no había más No hay más en helicóptero Sé que si yo entraba en este momento iba a ser la primera, iba a ser la que impulsara a abrir el campo a otras 25 millas, 15 mil Ella, ahora más que participar en la guerra, sueña haciendo la paz Poderles de pronto a las personas que están en lugares donde el acceso no es fácil Donde es más fácil llegar con un helicóptero que con un carro Saber que yo les puedo alegrar la vida Saber que les puedo dar algo que ellos no tienen Elizabeth es para su familia y para sus compañeros motivo de orgullo y admiración No la ve como la niña de la casa, sino que ella es una mujer muy berraca Que lo hace a uno, lo motiva a uno a esforzarse también, a lograr muy bien las cosas Este es el verdadero motor que mueve a los que sueñan con ser caballeros y damas del aire Los hombres y mujeres que hacen parte de la Fuerza Aérea Colosiana Son personas que tienen dos propósitos en la vida Primero, ser felices Y para ser felices hay que estar enamorados de lo que uno hace Y segundo, servir Y servir es un don Luego de 200 horas de aprendizaje en las aulas del Comando Aéreo de Combate Número 4 Y 100 horas de rigurosas prácticas de vuelo Estos jóvenes conocieron el significado de ser pilotos Fue muy difícil, pero la satisfacción después de tener las alas Yo creo que borra todos esos sacrificios La tratan como si ella tuviera que responder igual que un varón Tiene que ser igual en su condición física, en su condición intelectual En el rendimiento, en la disciplina Ella quiere dar la vida por la gente Y cada vez que ha dado un paso adelante ha logrado estar más cerca de ese propósito Lloré muchas veces al sentir la impotencia de que no salen las cosas Muchas veces hay lágrimas de alegría, ¿no? De saber que pudiste hacerlo De sentir la satisfacción De que todo el esfuerzo que me ha hecho Se está viendo reflejado en el control de un helicóptero Las mujeres definitivamente tienen el poder Son generales, pilotos, afrancotiradoras, deportistas Y lo más importante, mamás Bueno, ¿qué opinan ustedes? Escríbanos aquí a nuestras redes sociales En Facebook o Twitter que es ArlobaTestigoDirecto.com Hacemos una pausa Y ya regresamos Entonces yo leí a ellos que se caliente con esta hoja Al volver Curaciones Indígenas del Guainía Ahora en redes sociales Opine Sugiere historias E interactúe con nosotros en Twitter ArrobaTestigoDirecto En Facebook TestigoDirecto Y lo mejor de nuestros contenidos En www.testigodirecto.com Calibro 4 14 20 22 tum Pulpp Ta 진행 T La elite ¡Gracias!